Buenas noches, ¿cómo están? ¡Bien! ¿Lo grabaste? ¡Ah, excelente! Me da mucho gusto que estemos aquí en esta colonia tan privada ¿verdad? Tan, este... segura con casas bien bonitas en aura gris Excelente Yo vivo ahí por la López la que quiera aquí en su casa no mando a ver si me gusta ¡Ah! Buenas noches, a ver que se escuche fuerte el grito de las señoritas Y ahora estoy estimando ya la madre Está como una novia que tuvo y que me dijo Soy señorita y te lo juro por mi hija Pero como quiera Pero bien guapa, bien guapa se cuenta como Bueno, era bien guapa Vamos a cantar así Ok, bueno, no tenemos mucho gusto que nos hayan matado el hambre Oye, fíjate que... Se me olvidaba que ya habíamos terminado muerto que nunca volverás que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Se me olvidó otra vez Ay, compito a ti Que solo yo te hice me fui estimando a ti que no me hiciste que no me hiciste se me olvidó ser